No, 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 no ¿Qué pasa, huarchitos? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al mundo de huarcho. Vamos a continuar con Murdered Soul Suspect, que la verdad es que es una pasada de juego, me está encantando, o sea, me encantan las series que estoy subiendo al canal ahora mismo, o sea, Entre Murdered, Dying Light, que me lo paso genial tanto jugando como editando los vídeos, la sección retro, que es algo increíble volver a recordar todos esos momentitos que nos hicieron tan felices hace tantos años atrás, y la de Wolf Among Us, que la verdad es que está teniendo una acogida buenísima, el juego es impresionante, se está poniendo cada vez mucho mejor, mucho más interesante, con lo de la cabeza cortada del otro día ya nos quedamos todos ya flipando, nos quedamos todos ya alucinando, porque no nos esperábamos, yo por lo menos no me esperaba eso para nada, y vamos, que te estoy deseando volver otra vez a jugarlo. Pero bueno, hoy toca Murdered Soul Suspect, y vamos a continuar con este juego, porque no sé cuánto nos quedará el juego, no es muy largo, pero yo creo que aún quedan algunos capitulitos más, pero bueno, vamos a pasar a dos saludos, que tengo unos saludos aquí, de gente que se merece esos saludos, la verdad, uno de ellos es Shotax, la verdad es un chaval super majo, o sea, que siempre está viendo todos mis vídeos, siempre está ahí atento a cuando sale, porque casi siempre es de los primeros en comentar, o sea, la verdad es que te lo agradezco mucho Shotax, y pasaros todos por su canal, porque está buenísimo también. Otro suscriptor, que también se merece un saludo, es AmyPro21, que lleva conmigo mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, lleva, yo creo que prácticamente desde que abrí el canal lleva conmigo, o sea, y aún nunca le había hecho un saludo, y tenía muchas ganas de saludar a este chaval, porque de verdad es un tío que siempre está viendo mis vídeos también, y se lo agradezco un montón. Otro más es Fraggle Productions, que lleva menos tiempo que AmyPro, pero que también, desde que se ha unido al canal, está viendo todos mis vídeos, me comenta todos, les da like, algunos también los tiene compartidos, o sea, de verdad que te lo agradezco muchísimo, Fraggle Productions, y esta es tu casa, esta es tu casa, y puedes venir siempre que quieras, un abrazo compañero. Otro más para Poseidón H2O, que es la hostia, ese chaval, me veo muchos de sus vídeos, sobre todo de la saga, digo, del juego de The Order, que me encanta, o sea, llevo enganchado a ese juego desde que lo empezó a subir él, o sea, tiene un canal buenísimo, comenta súper bien los vídeos, es un tío cojonudo, así que, pasamos por su canal, chavales. Otro más es Mark Games, bienvenido, ese bienvenido, ese bienvenido viene en su nombre, no es que le esté dando yo la bienvenida, que también se lo doy, pero bueno, lleva ya algún tiempo ya con nosotros, y la verdad es que se merecía este saludo, porque también es un chaval que mira siempre mis vídeos, que siempre me los comenta, y poco a poco, pues en cada vídeo iré saludando a más gente, porque no puedo saludarlos a todos en un vídeo, obviamente, porque hay mucha gente que ve mis vídeos y no los puedo saludar a todos en un vídeo, así que los iré saludando poquito a poco, y la verdad, claro, los que más comentéis, y los que más, bueno, en general, los que más comentéis los vídeos son los que más posibilidades tenéis de que os salude. Y también, para mi gran amiga, Beba Boba, que es una chica guapísima y una youtuber fantástica, me encanta sus canales, digo, su canal, como comenta en los vídeos y todo, o sea, es una tía de puta madre, así que pasados también por su canal, porque os lo vais a pasar seguramente muy bien. Vamos allá, y ya está, los saludos llegan hasta aquí, en el próximo vídeo saludaré a más gente, y nada, vamos a continuar con Murdered, que ya debéis estar acá con ganas de que lo empiece, ya, vamos a ver, estamos aquí justo, no lo habíamos dejado, tenemos que, ya habíamos encontrado a Joy, que no podemos hablar con ella, porque si no todos los fantasmas que hay por aquí sueltos le vendrían a dar la brasa, porque claro, todos querríamos, si estuviéramos muertos, todos querríamos que esa chica les diera un mensaje a nuestros familiares, no, o sea, yo creo que sí. Tengo que descubrir si existe una relación entre los crímenes del campanero, me imagino. A ver, esta chica se ve muy deprimida, a ver. Disculpa, ¿viste la investigación policial que tuvo lugar aquí hace unas semanas? Solo de lejos, creo que encontraron algo ahí detrás, pero no estoy segura. Vale, mira, una pista, esto era una pista. La mujer dijo que había algo en la orilla, puede que esté relacionado con mi investigación. No, si lo estaba viendo, está ahí. Lo estaba viendo mientras la tía hablaba, lo estaba viendo. Digo, ¿y eso? Wow. Un fiambre. A ver. Parece de una niña, ¿no? ¿Qué puedo averiguar de esto? Limpia está, ¿no? Porque viene de la orilla. A ver. Arrastrada. Arrastrada porque la arrastró la orilla. Digo, el agua. La arrastró el agua. Digo, yo, vamos. Muerta. Y hecha jirones. Dios, qué bueno soy, joder. ¿Ves? La arrastró la orilla. Digo, joder, la arrastró la orilla. La orilla no arrastra, la arrastra el agua. Joder. Estoy tonto, oye, estoy espeso. Otro fantasma vio el cadáver de la víctima flotando río abajo. Puede que sepa algo más. Vale. Veamos. Veamos. Es ese, ese es el pavo. Ese es el pavo que vio el cadáver. Oye, tú. ¿Qué sabes de la chica que se la llevó la corriente? Algo llegó flotando con su cuerpo. Creo que acabó en esos arbustos de ahí. Ajá. El testigo vio que la corriente arrastró algo hasta esos arbustos. Tengo que averiguar de qué se trata. Arbustos. Vale, ¿y dónde hay arbustos? ¿Dónde hay arbustos, nena? ¿Eh? Seguro que aquí hay más pistas. Ah. No puedo ir para allá. Joder. Tengo que centrarme en estas pistas. Entonces, esos arbustos tienen que estar por aquí. ¿Qué? Ya, ya. Tengo que ir para allí. No te preocupes. Ya voy. Joder. Vale. Soy un fantasma, pero no puedo pasar por encima del cadáver de esa. Ah. Hombre, algunos arbustos tienen que ser. Difícil de ver. Está demasiado oscuro. No puedo ver que hay en estos arbustos porque está demasiado oscuro. Necesito más luz. Pues avisamos a la chica, ¿no? Que tiene una linterna. Yo, y ayúdame a coger algo en esos arbustos. Vale. Venga. Fast. Faster. Faster. Sí. Nada de nada. ¿Cómo que nada de nada? No flipes. ¿Qué se nos escapa? ¿Estamos atando mal los cabos? Ajá. No sé si sirve de algo. Una soga. No lo he encontrado nada más. Sigamos. Veamos. La soga. Esto pasó ya que la han abarcado. Esta cuerda me resulta familiar. Esto me suena muchísimo. Que se quito el título muy rápido. ¿Dónde he visto esto antes? Las cuerdas. Patrón de las víctimas. Todas las víctimas están delante de morir. ¡Olé! ¡Olé, bitch! ¡Olé! ¡Olé! Hay que seguir al río para saber cómo murió. Mejor se lo digo a Joy. Sí. Vamos a decírselo. Similitud con las víctimas del campanero. Nuevo objetivo de hablar con Joy. Vale. Su cadáver apareció en la orilla, aunque la mataron en algún lugar. Río arriba. ¡Basta! Pero, ¿dónde? Kilómetros y kilómetros de posibilidades. Es como buscar una aguja en un pajar de agujas. Eso. Sería más un alfiletero, genio. ¿La aguja en un pajar de agujas? ¿What the fuck? Y ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía. A lo mejor sí que podemos. Es el fantasma que me seguía. No me dejaba en paz. Ahí está. ¿Qué más rollo da? Es ella. Es la chica de la foto. Joder. Vale, ya. No. ¡Deja de seguirme! No me dejes, Cole. ¿Lo has visto? Sí. Hablaba con ese polimuerto. Bueno. O sea, no pido eso. Te necesito, por favor. ¡Hostia! ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído. Son demonios. Madre que me parió. ¡Mierda! Sofía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cargarnos a este. Cuando se dé la vuelta. Le metemos un pollazo a la boca. Y ya está. Vale, vale. Ya, ya. A ver. ¿No viene para aquí o qué? Venga, eh. Te estoy esperando, tío. Familia. A mí me gusta. Vente para aquí. ¿Qué es como viene, cabrera? Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Me voy a aniquilar. Vale. Ya queda uno menos. Vale, allá hay otro. No sé si me verán. No ha visto que me he metido aquí. No te doy, eh. No debería verme. Ya que no sabe que estoy aquí. Ajá, te pillé, puto. Y allí hay otro. Pero ya está, no hay más. Vamos a ver esto. Un paseo por el cementerio. Buf. Lo mismo que siempre. Para el que quiera leerlo, que, 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 que pare el vídeo. Voy a ir a por él en cuanto se dé la vuelta. Voy a ir a por él en cuanto se dé la vuelta. Hace la vuelta, desgraciado. Que te voy a dar por culo. Tona. Toma. Ala. Pues listo. Estoy hecho un puto profesional ahora, eh. Matando demonios. Estoy hecho un puto Johnny Bravo. Mira, ahí va un cuervo para extraerlo. Y no lo he hecho. Se me ha ido un poco la pinza. Bueno, parece no haber más demonios. Drona del temerario. Bueno. Lo mismo. Poner pause. En ese justo momento. Veamos. Antes, vamos a ver qué les pasa a estos. Wow. Mausoleo o algo así parece. Hostia, amigo. Hostia. ¿Te va a hacer falta eso? Joder, tío. ¿Qué haces con eso? ¿Quién es ese héroe? Mi bisabuelo. Encontré algunas de sus cosas de la guerra atlático. Incluso bebí de su petaca. En mi familia nunca hablan de él. Creo que es por sus horripilantes historias de guerra. Tiene que ser genial atravesar a alguien con una bayoneta. O manchar las paredes con sus bíceps. Joder. Hazme caso, chaval. Ese tipo de cosas te persiguen de por vida. Solo desearías olvidarlas. ¿Y qué? Fue un héroe de guerra. Ojalá a mí se me recordara así. Todos creen que soy un cobarde que se suicidó. Lo siento, chaval. Yo no lo hice. No sé cómo ocurrió, pero no soy ningún cobarde. Y si aún estuviera vivo, le rascaría el cuello a cualquiera que afirmara lo contrario. Vale, vale. Es un tema delicado. Lo pillo. Vale. Pues lo ha visto el chaval este. No sé por qué se suicidó. Bueno. Ahí va la puta niña fantasma esa, o como se llame. Veamos qué hay aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? Pintada con spray. Lo más probable es que esta pintada del campanero no sea obra del propio asesino. Debe transmitirse a la gente de relaciones comunitarias el peligro de alcanzar el estatus de culto. Vale. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu historia? A ver. ¿Puede ayudar? Maldición. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué quiere decir? Parece cumplir con su propósito a la perfección. Su propósito es que la gente sepa quién soy. Pero no así. No con tanta mugre. Yo era alguien importante, adinerada y limpia. Siempre supe la importancia de guardar las apariencias. Y por eso esto está completamente mal. Tiene que lucir mejor que el resto. ¿Qué estás tonta? No soy igual que esa gentuza. Si usted supiera. Amiga, cuando nos moremos, todos somos iguales. Mira, vamos a hacer sexo fantasma. Vamos, vamos. Venga. Ronan, dale. Dale, Ronan. Pero, pero... Oh, shit. Oh, shit, nigga. Oh, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Ronan. Vale, hombre. Pero cuando nos morimos, todos somos iguales. No, eso no tiene... No hay distinciones. Ya puedes tener todo dinero del mundo y cuando te mueres no te va a servir de nada. ¿Y este qué? ¿Yo estoy colgado? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Pues sí. Yo era carnicero hasta que esa zorra tuvo que meter las manizas en lo que no debía. La gente venía desde muy lejos para comprar en mi carnicería. No me cabían los premios en la vitrina. Pero un día va y desaparece un niño y de pronto me encuentro en el corredor de la muerte. Síganme. ¿Algo me dice que lo mataste? ¿Me equivoco? Yo no lo maté. Nunca he matado a nadie. De eso se encargan mis cerdos. ¿Y vas a perseguirla el resto de su vida y luego? Muy sencillo. Le voy a preguntar a qué sabía su hijo. Es curioso cómo el sabor de la carne de cerdo puede variar tanto dependiendo de su dieta. Tiene que haber un lugar especial para monstruos como tú. Estás zumbado, chaval. Estás zumbado. Estás loco. O sea, secuestró a un niño y sí, no lo mató. Pero se los dio a los cerdos para que se lo comieran. Toca a ti los huevos negros. Madre mía. La gente está zumbada, chaval. Joder. Hay que joderse. ¿Esto qué? ¿Qué hace aquí? ¿Una petaca ahí? Yo flipo. Pero vaya tela, chaval. No lo maté, no. No lo mataste, amigo. Solo, solo... Sabes lo que le hiciste y luego solo diste a tus putos cerdos para que se lo comieran. ¿Sabes? O sea... Qué hardcore. Qué hardcore. ¿Y tú qué, tío? Descubrimiento del Dr. Trote. ¿Ah? ¿De qué es esa mano? ¿De quién es esa mano? Ah, sí. Un sacrificio en nombre de la ciencia. ¿Un sacrificio de carne? Suena más a vudú que a ciencia. Eso dicen algunos. Pero se olvidan del verdadero propósito de la ciencia. Entender el mundo que nos rodea y las fuerzas que lo gobiernan. Solo porque a veces sea un poco desagradable. No es motivo para hacer la vista gorda. Estamos conociendo a Kala colgado. Ahora tengo especímenes de sobra para trabajar. Estamos conociendo a Kala zumbao. Usted ha experimentado con esta gente. Madre mía, ¿eh? La mayoría están más muertos que vivos. Yo salvo a los que puedo. A los demás les doy mejor uso. Pues si estás muerto. Son personas, no cobayas. Debe a usted razón. Ahora si no le importa, tengo mucho que hacer. Si estás muerto, loco. Si estás muerto. ¿Qué coño me tienes que hacer experimentos ya? Ya no tienes que hacer nada. Me estás haciendo por culo antes de adquirirte. Madre mía. Vamos a ver a esta. ¿Tú qué tienes? ¿Sida o lepra? ¿Qué tienes? A ver. ¿Por qué están todos enfermos? ¿Por qué digo yo? Están todos enfermos. Creo que se trata de la fibra. Bueno, casi es cierto. Dije lepra. Escuché a las enfermeras diciendo algo sobre la gente que trabajaba en el canal de Panamá. Tienen que haberse contagiado ahí. Por favor. No puedo morir aquí. Pues ya estás muerta. Me usarán para sus experimentos. ¡Ya está, fiambre! ¿No ves que te brilla el cuerpo? ¡Eres fiambre! ¿Qué está usted diciendo? Esto era un hospital. Intentaban ayudarla. Es que no lo ve. Era una zona de cuarentena. Aquí no viene nadie a ayudar. Solo la muerte. Pues eso mismo. Solo la muerte. Ya estás fiambre. Ya, ya. Ya no tienes que decir nada. Ya estás jamón. Ya estás. Así que... Aquí está. Bueno, ya me estaba empezando a preocupar si era por aquí. Oye, estoy de tu parte. Solo quiero preguntarte algo. Sí, no corres más. Dios. Fea eres, por Dios. Vaya. No lo oigo. ¿Por qué todos los fantasmas pueden teletransportarse? Yo... Lo averiguo. Esto es el que... ¡Joder! ¡No quiero teletransportarme, tío! ¡Yo no soy un fantasma! ¿Qué coño? No tenemos a LB. Y luego... Vale, ok. Ahí está. Ahí está. Tenemos teletransporte, chavales. Teletransporte. Vamos a Goku. Eh. ¿Por qué no puedo atravesar eso? Son cajas. ¿Por qué no puedo atravesar las cajas? Vamos a ver. Joder. Tiene que haber cosas por aquí. O sea, tiene que haber algo... Que yo pueda hacer. Porque esto no es normal. Ya me empiezo ya a rillar. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. ¿Pero dónde coño es? Joder. Tiene que ser por aquí. Ya. Aparezco en este lado. Y no sé qué coño tengo que hacer. No sé qué coño tengo que hacer. Aquí hay una cosa. Una mierda de estas. Aquí hay remedios para la fiebre. Remedios para la fiebre. La fiebre amarilla. Aquí hay un gramófono. Y revistas médicas. Pero ¿para qué nos sirven? Es que no hay anotaciones ni nada. O sea. No sé para qué coño sirven. Ah. Un momento. ¿Qué es por aquí? Joder. He estado... Diez minutos dando vueltas a los gilipollas, eh. Y que parezca que no, eh. Brutal. ¡Coño! ¿Qué haces ahí, tío? Nadie debería terminar así. Ojalá pudiera estar de acuerdo. Pero fue culpa mía. Me hice pasar por alguien que no soy. Todos creían que era un héroe de guerra. Pero no fui más que un cobarde. Me pasé años contando historias sangrientas sobre cómo solía aplastar enemigos sin piedad. Pero todo eran mentiras a cambio de copas en el bar. Jamás entré en combate. A alguien le molestó y por eso estás aquí. Esto no será la voz, el bisabuelo de chavales que estaba ahí. Por eso intenté matarlo. Y él lo descubrió antes de eso. Entre él y sus amigotes me arrastraron hasta aquí y me dejaron morir. Nadie vino en mi busca. Supongo que se avergonzaban de mí. No digas eso. He despachado a gente bastante peor que tú. Joder. Pero coño, ni siquiera ha muerto poder descansar en patio que estás ahí con la cabeza fuera. No me jodas. Vamos a jugar al fútbol. Vamos a jugar al fútbol. No, pobrecito, ya tiré bastante. Ya tiré bastante, el pobre. Ese, rebelos caderas. Persiguiendo a la puta niña, se va a llamar este capítulo. Chupando cámara. Y estamos en Salem, Massachusetts. Debido a su siniestro pasado, esta ciudad es un hervidero de fantasmas. En esta toma tengo que sonar más dramático. Me gustaría que supieras de lo que estás haciendo. Corta. Duy. ¿Cuántas veces... Tengo que decirte que no me interrumpas cuando estamos... No, no, no. ¿Por qué has dejado que se cerrara la puerta? ¿De qué estás hablando? La puerta solo se abre desde fuera. Ahora tú también estás encerrado. Si falto a clase o me acusan de allanamiento, voy a perder la beca. Tienen que dejarme salir. Si ya estás muerto. No, 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 ni siquiera es tuyo. Madre mía, de la pobre tía. Claro que no. Nadie se entera de que está muerto. Serte sincero, me empieza a dar bastante yuyo. Así es como se divierten los de la capa delta fe. La capa delta, hostia, estoy de verdad. Tienes que se trate de una novatada, pero esto se pasa de la raya. Prueba a salir otra vez. Pero esta vez empuja bien fuerte la puerta. ¿Eh? Créeme, cuando salgas las clases van a ser la menor de tus preocupaciones. Pues se hace empuja que empuja. Se va a pegar una hostia cuando salga. Es que joder, si fuera una novatada, vaya novatada, macho. Encerrarlo ahí y dejarlo morir. Eso no es una novatada, eso es una putada. No jodas. Vale, es por aquí. ¿Podré ir por el agujero ese? Sí. Oh, shit. Oh, shit. Escándate. Vale, hay tres. Y la putada es que están bastante juntos. Uno menos. Soy un puto, bro. Y eso es que no vienen. No vienen, no sienten la llamada del cuervo. Siento la llamada del cuervo. Siéntela. Siéntela, llamada. No la siente, ¿eh? No. Me da... Me da que no la siente. La llamada. Es que está complicado, porque estos dos están pegados. Están pegaditos, pegaditos. Pegaditos, pegaditos. Pegaditos. Están pegaditos. Pegaditos. A ver, a ver. Pues no estoy escondido, pero estoy escondido a mi manera. Oh, me han visto. Me han visto. Me han visto. Me han visto. Estoy jodido. Porque vas a ver que estoy aquí. No, no se ha dado cuenta. Es un poco retraser. O sí se ha dado cuenta. Yo creo que es un fallo del juego. Vale. Ya se le ha pasado la tontería. Vale. Ok, hemos salvado. Nos hemos salvado por un fallo del juego. Por un fallo del juego nos hemos salvado. Y ahora, cuando se ve la vuelta, hay que transportarse al que hay abajo. Así. Y en cuanto podamos. Oh, oh. Que viene. Que viene. Que viene. Es que si lo mato, lo otro me ve. Me ve a plan. Ahora. Cállate. Joder. Nos escondía el tío. Madre que lo parió. Ten, 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 ten. Eres el siguiente, amigo. Ya estás tú solito. Venga. Vete a mamársela. Zajá. Otra placa de estas polludas. Ok. A ver, ahora. Ahí está la niña. Niña, deja de correr. Me voy a cagar en tus muelas. Me voy a cagar en tus muelas. Deja de correr. Joder. Vas a hacer que nos rematen a los dos. Que nos rematen. No que nos maten, no. Que nos rematen. Que nos rematen. Me cago en la madre que te parió. Uy, cuánta placa, ¿no? Así toda junta. Placa y la historia del cementerio. Vale. ¿Vas a dejar de correr? A ver. Quiero ayudarte. Intento averiguar quién te mató. Mi casa. Teléfono. Sí, sí. Soy policía. Bueno, era policía. No te hagas el interesante, Rona. ¿Dios mío? No estabas huyendo de mí. Querías mostrarme algo. Ah. Ah. Concentrarse. ¡Aaah! Vale, ya está. ¿De dónde viene ese ruido? Una rama. Joder, una rama. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Esa es una rama. La grieta. Es una barrama de toda la vida. Ah, era el campanero. Era el campanero. Lo sabía. Fue el campanero. ¿Por qué decidió matar a todos? Fue una silla y la ahogó. Tienen la boca como el Fari. Tienen la boca como el Fari. Parece que ha chupado un limón. A ver, cogerle el brazo a Sofía. Vamos a cogerle el brazo, pobre mierda. Vamos a cogerle el brazo. Bueno, aquí había otra. El campanero asesinó a Sofía. Ya, ya me he dado cuenta. ¡Vame la mano! Dale la mano. Para saber más. Bueno, es el recuerdo de tu asesinato. Es mejor que no lo veas. Pues si ya lo... Pues si lo supongo que sabrá como ha muerto, ¿no? ¡Pobrecilla! ¡Me está dando pena! ¡Cogerle el brazo! ¡Por Dios! ¡No sé nada de ningún contrato! ¡Por favor! ¡Para! ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¡Eres tú! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Por favor, déjame! ¡Joder! ¡Por favor! ¡No! Para mí es... Una de las peores muertes que hay, ¿eh? O sea, morir así... Morir... Morir... Ahogado. Es que es horrible. ¿Dónde marcó? Su símbolo tiene que significar algo. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo está siendo este capítulo, eh! No, no se puede. Mejor volver junto a Joy. ¡Madre mía! Y aprovechando que está guardando aquí, chavales... Lo vamos a dejar aquí, porque la verdad es que el juego... Está poniéndose también cada vez mejor. Creo que ya no queda mucho. O sea, me parece a mí que no, porque ya estamos escudiendo muchas cosas. Pero bueno, creo que aún queda. Aún queda un poco, así que... Tenemos aún un poco un morderes para rato, así que... ¡Ya sabéis, chavales! Si os ha gustado, os doy el like. ¡Comentadme abajo! Y suscribíos al canal para que haya más favoritos y blablabla, lo que se os ocurra. Ya, ya, igual, ya. Nada, chavales, os lo agradezco un montón de que estéis aquí conmigo, que ya somos ya 355, si no me equivoco. Se han llegado aún algunas más personas, que saludaré también en el próximo capítulo, en el próximo vídeo, bueno. Que seguramente será la sección retro, aún no sé muy bien qué juegos de la sección retro voy a subir. Pero tengo que mirar, porque hay juegazos y seguramente a algunos valga mucho la pena subirlo. Así que, chavales, superchitos, nos vemos muy prontitos. ¡Quiero un montón! ¡Hasta luego!